Hoy no tendrían que ir hasta la ciudad de Altamira, donde se pierdan de dos a tres horas, nada más de ni de venir. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo? En cuanto la... Es ahorraría recursos y tiempo. Es algo más eficiente. La recolección de basura es más eficiente. Actualmente, por su tamaño de basura, que recoge la basura y va a la entrega a Altamira, ya no le da tiempo de dar otra bocasita aquí en Tampico. Teniendo ya lo que es la zona transferente, y se va a dar dos o tres vueltas a entrar a uno de sus zonas. ¿En cuánto tiempo más se va a abrir esta zona? Esperemos que en 30 días ya lo podamos abrir y llevar a cabo. Alcalde, ¿es posible la permanencia de los guardias de una empresa privada en la zona centro? La Hanako pide que se quede esa estrategia, porque dio buenos resultados. ¿Cómo está el municipio para soportar este...? En la seguridad privada, lo que vamos a hacer es hacer un análisis, en cuanto a un recuento ahorita, que se conoce ahora en el día de diciembre, también los padres que los recursos son indicados por parte de la gubernamental, y luego de los tres milímetros de la zona central. ¿Es verdad? Y si no, pues, afortunadamente el gobierno del Estado ha matado en base de alimentos, ahora le estamos haciendo 30 alimentos a los cinco de los Estados Unidos, y vamos a ver si realmente lo que existen ahora en el día de su regla. ¿Cuánto será?